Hola Zagalicos y Zagalicas y bienvenidos al canal de Londres Errante. Esto es Graveyard Keeper y hoy os voy a enseñar un tutorial de cómo hacer jarras de cerámica. Para ello tenemos que tener desbloqueado una tecnología. Y esa tecnología la tenemos en el apartado de construcción. Aquí tenemos que tener la cocción de cerámica y también tenemos que tener construida una fragua. Una vez que tenemos la fragua y tenemos descubierta esta tecnología, cocción de la cerámica en la pestaña de construcción, pues simplemente nos tenemos que ir a nuestra fragua y decir, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos boles de cerámica. Muy bien, pues nos vamos a nuestro torno de alfarero, cogemos nuestra arcilla y nuestra agua, y le damos a fabricar. No confundir la arcilla con la arena de río, ¿vale? No es lo mismo. Ahora os voy a enseñar dónde conseguir la arcilla. Bueno, vamos aquí, fijaos que ya podemos construir 10. Vamos a darle adelante para que se vaya construyendo. Y mientras os voy a enseñar dónde conseguir arcilla. Lo podemos conseguir, pues, en un sitio muy cercano, justamente enfrente del cementerio de nuestro queridísimo y magnífico cementerio. Tenemos un agujero en el suelo en el que si nos acercamos, podemos excavar. Y, ¿veis? Vamos sacando arcilla. Vamos a sacar por lo menos 10, ¿no? Para tener suficientes. Vale, pues con esto es suficiente. Y con esto y un poquito de agua, pues, podemos seguir trabajando nuestro... Nuestro torno de alfarero. ¿Veis? Aquí tenemos ya posibilidad de hacer un montón de cerámica. Y así de fácil. Y así conseguimos... Pues... Se va a tardar un poquito más... Pues conseguimos nuestros jarrones de cerámica. ¿Para qué nos vale esto? Pues esto nos vale varias cosas. Una de ellas para hacer unas funerarias y otra para venderlas, ¿vale? Una vez que tenemos 100, lo podemos hacer en una caja de productos y venderlas al mercader. Y bueno, gente, espero que os haya gustado. A ver, ¿puedo? 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 No, no tengo nada para recuperarme. Voy a dejar los... Ya tenemos aquí. Aquí tenemos nuestra jarra de cerámica. ¿Vale? Y bueno, o queremos hacer unas funerarias o venderlas. Ya sabéis que tenemos que tener 100 para tener la caja hecha. Nada más, gente. Espero que os haya gustado este pequeñísimo tutorial de cómo hacer jarras de cerámica en Graveyard Keeper. Dejadme un buen like, dejadme comentarios y nos vemos aquí en el canal de Londres Errante en próximos tutoriales. Suscríbete para no perderte ninguno. Bye, bye. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina